Música En este caso realmente nosotros al venir aquí a Biocultura nos ayuda muchísimo a seguir que nuestra marca se haga mucho más conocida. Entonces por eso llevamos un año más porque obviamente queremos llegar a mucha más gente, a mucha más tienda, público final y la intención es de ir a distintos tipos de bioculturas, que siga nuestra marca creciendo y que podamos llegar a más puntos de venta. Lo más importante es hacer el contacto. Durante todos estos tres años que hemos ido a cada feria hemos hecho muchos contactos y eso es por eso que seguimos yendo, que muchas más tiendas y eso no solamente las tiendas sino también el público final porque claro, nuestra marca es muy nueva, todavía no nos conocen. Entonces al estar aquí, venir aquí, ver nuestra marca y encima vamos de mano del Crayega como que les da mucha más confianza y eso nos ayuda obviamente a fortalecer más ese lazo entre el público final o tiendas y nosotros. Es un año complicado, no voy a mentir, es un año muy complicado para todos los sectores, pero sí tomo en cuenta más que todo que mucha gente se ha inculcado, bueno, se ha inculcado, no está como más tomando conciencia del producto ecológico, de productos de bienestar, de salud. Obviamente con todo lo que ha pasado, todos esos antecedentes han sido muy complicados por toda esa problemática, pero sí hay tomado, lo que yo noto es que he tomado más conciencia de la importancia de una alimentación saludable. Entonces esto nos va a ayudar a seguir obviamente pues ganando un poquito más de cota de mercado, de todo ello, ya no solamente de mi producto, me refiero de productos saludables, me refiero y sostenibles de todos los sectores. En este caso voy a decirle de manera general, me refiero en comparación a un alimento convencional que a un alimento ecológico, más tenido por el contenido de pesticidas que hay. Eso ya por ejemplo si compramos un producto que es convencional del supermercado, prácticamente todos esos medicamentos que hay en el cultivo tradicional, diríamos llamarle así, pues están concentrados en ese alimento, pero al ser un producto ecológico es distinto, va mediante una reglamentación o unos parámetros establecidos, por lo tanto podemos consumir ya prácticamente directamente ese producto sin ningún problema, sabiendo de que no nos vamos a tener efectos negativos a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.